Antes de iniciar este video me voy a bañar Necesito bañar, estaba grabando otros videos en la mañana Por ende, vamos a ducharnos Ahora si vamos a usar el hueles a jabón chiquito En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Se cayó el jabón Los Ouskis, hoy vamos a dormir en el hotel más barato de toda la mitad del mundo Así que si quieres conocer cómo son sus instalaciones, cómo son sus habitaciones Quédate hasta el final, comparte este video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y ahora si vamos con ese videazo El ruso ecuatoriano es DJ Brian Acosta Desde la última loma de Caspigasí ¿Cuál es la dirección de Casita del Campo? Pues ellos están ubicados en la Moraspungo y Padre Rumi Exactamente en la calle Guerrero Además algo también muy importante que ustedes pueden buscar en Google Maps Y ponen Casita del Campo en mitad del mundo Y les va a salir automáticamente Bueno, para ponerles en contexto ¿Se acuerdan que yo les dije Si el video de Casita del Campo llegaba a 100 likes Yo iba a pasar la noche acá Entonces, pues estamos en esta habitación Y es la número 68 Les voy a dar un room tour De todo lo que conlleva esta habitación Y que no más tiene Bueno, por este lado tenemos a la cama Su colchón está un poquito duro Por lo que puedo deducir que es nuevo La verdad que para esta noche yo me he pedido dos cobijas Y la verdad que allá en la atención al cliente Me dijeron Oye, claro, no pasa nada Nosotros te damos dos cobijas Para que esta noche no te mueras de frío Bueno, acá tenemos una televisión con TV Cable La cual tiene varios canales de entretenimiento Además que te entregan un comando El cual puedes tú Claro, desde tu cama Desde la comunidad de tu cama Escoger el canal que tú quieras ver toda la noche Ahora todo el mundo se preguntará ¿Cuál es el precio de la habitación acá en Casita del Camp? Pues de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde Está en 8 dólares Y de 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche Está en 10 dólares Además que claro Desde las 12 de la medianoche hasta el otro día Están en tan solo 13 dolaritos Además si ustedes quieren reservar desde la noche Desde las 10 de la noche hasta las 6 del otro día Está a tan solo 13 dolaritos Algo también que no puedo dejar pasar en este video Es que arriba en el tejado existe un espejo La verdad que yo no sé para qué sirva, ¿no? Ustedes pueden dejarlo acá en los comentarios Y yo los voy a leer ¿Qué nomás te viene por el alquiler de esta habitación? No, pues te viene un jabón chiquito Como ustedes lo pueden ver Además que te viene un papel higiénico Y una toalla La cual tú la puedes usar para bañarte Entonces ahora les voy a presentar el baño Pues acá tenemos la ducha Que después de un minuto Te va a salir agüita caliente Entonces ustedes deben de esperar, ¿no? Bueno, aquí tenemos el baño La verdad que está totalmente aseado Entonces ese es un punto a su favor Y su lavabo no Que obviamente está limpio Entonces aquí puedes lavarte los dientes Y obviamente lavarte las manos Y lo que tú quieras hacer Entonces como todo lo bueno que hay acá Les quería decir algo negativo Es que no existe una división entre la ducha y el baño Lo cual puede evitar que, claro El agua salpique Hacia el baño O hacia el lavabo Ese es un punto por ahí Que podían intervenir, ¿no? Los Ouskis Entonces es la hora de dormir Acá en Casita del Campo Vamos a ver qué tal está Vamos a ver si podemos Sí o no dormir Nos vemos mañana Hola, los Ouskis Ya son las 7 aproximadamente De la mañana del día domingo Y pues me he quedado toda una noche Acá a dormir en Casita del Campo La verdad que creo que ya tengo que Desalojar este espacio Por ende voy a alistarme Para después ya proceder a retirarme De acá De Casita del Campo Y una de las preguntas que ustedes serán Rusouskis Es ¿Cómo la pasaste acá? Pues la verdad Es que pude dormir toda Pero toda la noche Me desperté Es por la alarma Más no por lo que me habían contado Además que Estaba viendo acá El proceso de esta cama ¿No? Y ha habido algún tigre Devorador Que la ha hecho El salto Del escorpión No sé Y se ha roto esta parte de la cama Pero no afecta en nada Prácticamente Además también decirles Que esta cama Es muy Tradicional Por así decirlo Creo que son hechas Por carpinteros Acá de la zona Por ende Claro Tiene este tipo De aspecto ¿No? Y obviamente Por el precio Valor Está bien Está bien Sí Yo dormí bien El aseo estuvo 10 de 10 Creo que la sanidad Y tanto Como Ellos cuidan ese aspecto Estuvo Bien 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 Organizadito A mí A mí me encantó Yo eso les digo Pese que aquí En esta habitación Hace frío Estuve calentito Por las dos sábanas Que nos pasaron ayer Otro punto también Que les quería decir Es que el espacio De acá De este cuartito Es justito Entra a tu cama Una televisión Al lado está el baño Una silla Un repostero Para que tú puedas Poner todas tus cosas Listo Se acabó O sea Es algo sencillo Donde tú puedes Venir a dormir Está bien Si tú tienes sueño Y la verdad No tienes mucho presupuesto Creo que este es un sitio Ideal Para venir a pasar Toda la noche Los dos quizás Antes de irnos No olviden que tienen Que irnos a seguir Queremos llegar A los 100.000 seguidores Acá en Facebook Y también en YouTube Así que vayan a seguirnos Y en conjunto A todas estas atracciones Que tienen acá En casita de campo Acá atrás Tenemos un espacio Donde se pueden realizar eventos La verdad que Hace unos meses Aquí se realizó Un baile Donde pusieron varias carpas Salió 10 de 10 Entonces este es como El otro parqueadero Pero donde también Realizan eventos Eso es muy importante Porque ustedes pueden venir Y pegarse tremenda pachanga Obviamente tienen que organizarse Con los propietarios De acá de casita del campo Y todo va a salir 10 de 10 Para finalizar este video Como ustedes pueden ver Acá atrás tenemos Un comedor Un asadero Y también varias mesitas Donde ustedes pueden llegar Con todos sus amigos Venir a disfrutar De este ambiente relajado Y 10 de 10 Casita del campo Además que también contamos Con parqueadero exclusivo Para clientes Y también con cámaras De video seguridad Lo que ayuda a resguardar Cada uno de tus vehículos Nice Ya nos bañamos Dos puntos negativos Que tengo que decirles De acá De casita del campo Bueno Del hotel más barato De todo el mundo O de la mitad del mundo Es que una No salió agua caliente En un minuto Y el número dos Es que hay zancudos Entonces es como que Si ustedes pueden divisar Acá en la ventana Hay un zancudo Se fue volando Entonces hay zancudos Acá Muy pendientes en eso Y es que llegamos Al final de este video Espero les haya gustado Les haya encantado Pues a mi me encantó Vivir esa experiencia De quedarme una noche En casita del campo Yo les dije Que si llegábamos A más de 100 comentarios Nosotros lo íbamos a hacer Ahora si este video Llega a más de 1000 comentarios Vamos a repetir esta saña Pero con alguien especial Así que dale ese apoyo Suculento No te olvides De seguirnos en Instagram Como Ruso Ecuatoriano Y ahora si Recuerda que Soñar es gratis Y tu puedes lograrlo Gracias por ver el video